¿Todo por una sandía? Eugenio Derbez fue retenido en un aeropuerto de Nueva York por culpa del regalo de una fan. Derbez estuvo en la Gran Manzana como invitado de un programa de TV y coincidió con una fan que le regaló una sandía, en la que había tallado su rostro, gesto que el actor agradeció enormemente. Está tallada mi cara en una sandía. Pero vean el trabajo y el detalle. Es una obra de arte. O sea, si la talló, si la talló, o sea, la talló en una sandía. De vuelta a su casa en Los Ángeles, elementos de seguridad de un aeropuerto en Nueva York encontraron el peculiar regalo y retuvieron a Eugenio para revisar todo su equipaje. Aunque el actor ya había previsto que el presente le causaría conflictos y luego de pensar si lo conservaría o no, al final publicó una foto en la que se puede observar que la sandía terminó en su refrigerador, concluyendo así con esta graciosa historia.